Oiga, déjenme contarles que nosotros sí creemos que el perro es definitivamente el mejor amigo del hombre. Y como buen amigo, que mira que ahí va precioso, como buen amigo que es, hay que cuidarlo. Sobre todo, alvarito de las pulgas y garrapatas. Así es, Julián. Frontline es un producto hecho para perros y gatos, que con un solo tratamiento mata pulgas hasta por tres meses, y garrapatas hasta por cinco semanas. Encuéntralo en sus dos formatos, pipeta y spray, en clínicas veterinarias, farmacias, supermercados y tiendas de mascotas, Julián. Exactamente. Oye, aquí mismo, en el envase, mira, se abre muy fácil, Álvaro. Dice precauciones, observaciones, propiedades, están las instrucciones definitivamente para aplicarlo. Es muy, pero muy fácil, por supuesto, de usar. Frontline, el más recomendado por veterinarios. Y aprovechamos el mensaje junto a Frontline de cuidar a nuestros perros, el mejor amigo del hombre. Así es, de todas maneras.